España se ha convertido, o lo podríamos denominar, como el Día del Comunismo. En principio, este día se ha inaugurado con un manifiesto, de hecho, un manifiesto comunista, y al estilo de Lenin, porque en este manifiesto, no lo voy a reproducir tal y como lo han expuesto algunos partidos políticos de la izquierda, pero sí que se trata de utilizar a la mujer, aunque no lo digan, como un instrumento de ingeniería social, y el proyecto o el objetivo que se quiere conseguir con este proyecto es transformar la sociedad en un modelo, digamos, político, económico y social e ideológico comunista. Ya digo que es una idea muy antigua, puesto que la acuñó el propio Lenin, ¿y por qué? Porque la izquierda se ha quedado sin discurso, no tiene ninguna solución ni política ni económica, por tanto, solo le queda el lenguaje, le queda la corrección política y le queda el feminismo radical mal entendido. Y, por último, quería simplemente hacer dos menciones, algunas reivindicaciones de que el feminismo radical quiere exponer hoy, o ha expuesto ya hoy, porque son auténticas falacias. Por ejemplo, en cuanto a la brecha salarial, si tenemos en cuenta que antes de la maternidad es del 1%, y es mucho menor que la media europea, y después de la maternidad, si esta brecha la calculamos en función de puestos similares, antigüedades iguales y jornadas idénticas, es decir, una comparativa homogénea, el dato es igualmente cercano al 1%. ¿Qué ocurre? Que la brecha salarial se amplía, o la izquierda la quiere ampliar, y se calcula haciendo una comparativa en la que se incluyen diferencias entre jornadas y antigüedades, y a eso se le suman también algunos complementos salariales. Esa es la diferencia entre que salga un porcentaje u otro en cuanto a la brecha salarial. ¡Gracias!